Dólar crónico, el tema del día de hoy. Una patología que muchas veces es difícil de diagnosticar e incluso de tratar. Para el paciente es un poco complicado vivir con este tipo de dolor. A veces incluso se acostumbran a ellos. Hoy para desarrollar este tema nos acompaña Guillermo D'Alloa quien es fisioterapeuta especialista en esta área. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias Daniela, un millón por invitarme. ¿Cómo estás tú? Muy bien, bueno, para hablar un poco del dolor crónico. El dolor crónico a veces dicen, bueno, es dolor. El dolor se mejora, se cura, se trata. ¿Qué sucede con la persona que realmente sufre dolor crónico? ¿Qué sucede con los analgésicos y con las terapias convencionales? Fíjate, el tema no es tanto qué se usa, sino si el cuerpo se adapta o no. No, responde bien al tratamiento. Tú puedes tomar un medicamento y te sale maravilloso. A ti te funciona. Quizás no. Hay personas que toman medicamentos y realmente tienen el efecto contrario. Hay personas que van a rehabilitación y salen muy bien. Pero hay personas que no, que responden todo lo contrario. Entonces, el punto es, no que tienen solamente, sino de dónde viene y cuál es el nivel donde se encuentra. ¿Está el sistema nervioso respondiendo adecuadamente? ¿Está autorregulando? Esa es la pregunta clave aquí. Por supuesto. Y el método de diagnóstico, ¿cuánto se dan cuenta que un paciente puede estar padeciendo dolor crónico? Fíjate, lo primero es el tiempo. Si se extiende en el tiempo por más de tres meses, se considera dolor crónico en sí. Puede durar años, inclusive nunca terminar para muchas personas. Ahora bien, en cuanto a síntomas, llámese fibromialgia, llámese Parkinson. Son enfermedades que toma mucho tiempo en diagnosticar. No son meses, no es una cita. A veces toma años por tener el diagnóstico definitivo. El otro punto es las enfermedades, las comorbilidades, enfermedades que acompañan a la patología de la cual se queja el paciente. Si tú tienes, por ejemplo, una lumbalgia, pero tienes hipertensión arterial o tienes insuficiencia cardíaca o lo más común, una lumbalgia con problemas gastrointestinales, que es muy frecuente y asociada a una cefalea. Todo eso conforma un cuadro, un síndrome que se asocia o se considera dolor crónico. Además, las cifras que ustedes nos envían desde Fisiopilates también nos hablan que entre el 10 y 15% de la población mundial sufre de dolor crónico. Es correcto. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor así lo estableció y definitivamente ese pequeño porcentaje ellos lo han establecido. No fue Fisiopilates en realidad. Sí, claro. La información que recogen, ustedes nos envían. Sí, que te enviamos. Ahora, fíjate lo siguiente. La IAPS dice, hay un grupo, la mayoría, la estadística médica está hecha para el caballo, pero hay un 10-15% que son cebras, que no responden al tratamiento probado en la mayoría de la población. Y esos son los pacientes que, según el hospital de John Hopkins, están mal diagnosticados porque están buscando el problema en la estructura y no en los procesos que se dan para que eso se produzca. Todos los test, todas las evaluaciones están orientadas a resonancia magnética nuclear, tomografía, ecografía, ver la estructura. Tú como paciente has sentido que hay una diferencia entre buscar en la estructura y buscar en los procesos. Por supuesto. Además, bueno, en mi caso también estoy dentro de ese 10 y 15% de la población, aunque no parezca. Que es justamente, le preguntaba sobre la asociación que tiene el paciente y el dolor y cómo lo tolera y cómo se adapta a ellos. Porque, bueno, a mí me ha pasado. Entonces, el diagnóstico. El diagnóstico a veces es complicado, es complejo, realmente. Es correcto. Es correcto. Ahora, fíjate, cuando tú llegas a consulta y tienes múltiples cosas, ¿qué es lo primero que estás pensando como paciente cuando llegas a una consulta después de haber visto tantas cosas? Normalmente, una sociedad que el dolor no se va a quitar tan fácil. O sea, siempre está con ese punto. Uno está buscando soluciones, pero realmente a veces está como ya como incrédulo a las terapias, ¿no? Es correcto. ¿Y qué es lo primero que te mostré en la consulta? Que es posible unir los puntos y sí es posible encontrar una solución. Y lo más importante, tú participas en esa solución y es escalable en el tiempo. Es decir, puedes ir estableciendo cada vez mayores periodos de bienestar y cada vez mayor calidad de vida. Doctor, nosotros estamos también en vivo, no solamente a través de la pantalla de Globovisión, sino también en las redes sociales. En Instagram Online estamos conectados por arroba salud, guión bajo gb y también por Daniela J. Salas. Vicente, guión bajo cordero, guión bajo borjas, ese usuario, nos dice, ¿el haber sufrido de COVID puede dejar un dolor crónico o secuelas? Por supuesto que sí, claro que sí. De hecho, tratamos post-COVID y uno de los grandes problemas es el dolor crónico posterior. De hecho, no es el dolor inmediatamente después del COVID, sino tres semanas a dos meses después del COVID. Y lo más importante es que cuando lo evaluamos, evaluamos un biomarcador que se llama variabilidad de frecuencia cardíaca. ¿Te acuerdas, Daniela? Te ponemos la bandita y medimos en la computadora una cantidad de aspectos. Y lo más probable es que tengas elevado el índice de estrés celular fisiológico. Lo más probable es que tengas ese biomarcador muy bajo. Por lo cual, lo único que nos quiere decir, en palabras simples, es que tu sistema no levantó, no se autorreguló. Y ahora hay que ayudarlo a que recupere su capacidad de autorregulación. Vamos a ver también las dudas que están presentándose por parte de la audiencia. Vamos a ir revisando algunas de ellas para que nos los ayude a responder. Yo soy Bárbara González y mi pregunta es ¿cuánto puede durar un dolor crónico? Bueno, Bárbara nos dice que ¿cuánto dura el dolor crónico? Puede ser tres meses, menos de tres meses agudo. Por lo tanto, tres meses hasta toda la vida, depende si está bien diagnosticado o no. Y hay algunos dolores que lamentablemente no tienen solución. Por supuesto, y ahí vemos también los pacientes con fibromialgia, ¿no? Sí, ese es uno de los grupos más afectados. Fíjate que me llega cada rato, especialmente damas, sexo femenino, que presentan dolor con un diagnóstico fibromialgia. Ahora, ¿qué es lo más importante, Daniela? No toman agua. Están en un sistema deshidratado. Si tú no tomas agua y estás deshidratada, te sientes mal a nivel celular, estás en un estrés que llega a ser crónico si lo sostienes en el tiempo. En el post-COVID, la mayoría de las personas no tomaron agua. Y eso fue uno de los factores determinantes. El siguiente, no duermen. La mayoría de los pacientes que sufren de fibromialgia no duermen, no descansan. No es el hecho de dormir, es descansar. Tan importante es que es la prioridad uno en el tratamiento de dolor crónico. Si no resolvemos eso, no tenemos la posibilidad de resolverlo en ningún nivel. Vamos a seguir revisando las inquietudes de la audiencia. Vamos a ver qué nos traen el día de hoy. Buenas, yo me llamo Joely Guzmán. Y yo quisiera saber cómo se previene el dolor crónico. Hay formas de prevenir el dolor crónico. Bueno, nos está diciendo sobre dormir bien y tomar agua. ¿Eso nos ayuda? Sí, claro. Si tú descansas, si tú tomas la suficiente cantidad de agua, 35 mililitros por kilo de peso, si la persona no padece de insuficiencia cardíaca. Atención con eso. Lo otro es ir al baño. Si va al baño naturalmente, todos los días, vacía completamente. Esos son tres factores fundamentales que están asociados a patologías como Parkinson, Alzheimer, fibromialgia, problemas, algias de columna, problemas gastrointestinales y disbiosis, que es un problema a nivel de la microbiota intestinal. Vamos a ver otra de las inquietudes antes de irnos a la pausa. Vamos a revisarla. Buenas, el Sabiatriz Bellorín. Mi pregunta es, ¿cuáles serían las consecuencias de un dolor crónico? Lo primero, calidad de vida. Se pierde la calidad de vida. Segundo, nos vamos aislando. Mucha fatiga. Demasiada fatiga. Ya no hay energía para compartir con los seres queridos. La capacidad de comprender lo que ocurre en el mundo va disminuyendo. Eso nos vuelve curaños, mal carácter, respuestas explosivas. Imagínate, tú tienes a tu pareja, tú le llegas con algo hermoso, algo cariñoso y él está molesto. Ese es el sistema nervioso autónomo alterado en forma crónica. No puede responder amorosamente de la forma efectiva. Claro, y además las complicaciones en largo plazo que va sucediendo. Además, las alteraciones del sistema nervioso, como usted nos dice, el cansancio físico, el malestar, el dolor analgésico que nos dan efecto. O sea, es una gran cantidad de factores que hay que tomar en cuenta. Vámonos a una pausa. Guillermo Danyuano seguirá acompañando, fisioterapeuta especialista en dolor crónico. Estamos hablando sobre este tema y si tiene preguntas o comentarios, son bienvenidas a las preguntas a través de las redes sociales. Instagram, like, arroba, danielajotasalas, arroba, salud, guión, bajo, gb. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!